Y estamos ahora en nuestro estudio con Silvia Lozada Viajes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Hoy traemos un nuevo destino distinto para los que nos piden Caribe, pero ya fueron a las playas tradicionales. Así que bueno, un nuevo destino para todos ustedes que nos están acompañando, vamos a las Bahamas. Exacto, Bahamas. Es un país que tiene más de 700 islas, pero solamente 40 más o menos están habitables. Son muchas. Vamos a ver algunas, las más importantes. Tenemos Nansó, que es su capital, pero también tenemos Gran Bahama, Exuma, Abaco o El Autira. Ya te voy a contar un poquitito de cada una. Bueno, lo que más me gusta acá, porque vos tenés todos estos datos de color, los tips. Y bueno, ¿qué momento es lo mejor para ir? ¿Qué llevar? Bien. Para ir, lo más importante es pasaporte vigente, pasaje ida y vuelta. Además, vamos a necesitar, te recomiendo, llevar seguro al viajero y la vacuna de la fiebre amarilla. Ten en cuenta que la mayoría de los vuelos que salen desde Argentina pasan por Estados Unidos, con lo cual lo más probable es que necesites la visa de Estados Unidos. La mejor época para ir es abril, por la calidez de la temperatura, porque es temporada baja y porque es la época seca. Bueno, contame de su capital. Nassau, New Providence, es la capital de Bahamas. Es el centro económico y cultural del país. Ofrece una combinación de playas impresionantes, actividades acuáticas, compras libres de impuestos y una animada vida nocturna. Las atracciones destacadas incluyen el Paradise Island, con su famoso complejo Atlantis, la Fuente de Charlotte y el mercado Straw Market para comprar artesanías locales. Bueno, me imagino que viajás un montón, pero estuviste por ahí. Sí, fuimos este año con la familia, hermoso. Te cuento, Atlantis tiene un complejo hotelero de distintas categorías, tenés distintas playas, una más linda que la otra, tenés un parque acuático para todas las edades. Mi hija estaba, nunca la vi con tanta energía, se quería subir a todo, como mi marido también. Pero aparte también tenés un acuario, porque hace como si fuera que estás en el Atlantis. La verdad que el acuario, para mi peque más pequeño, hermoso, inolvidable. Tontame ahora de Gran Bahama. Gran Bahama es la cuarta isla más grande del archipiélago. Printport es la principal ciudad de la isla y su centro turístico. Ofrece estrellas hermosas, resorts de lujos, campos de golf y actividades acuáticas como buceo y snorkel. Lugaya Marketplace es el destino popular para ir de compras y disfrutar de la vida nocturna. Ahora vamos a hablar de Eleuthera. Esta isla es conocida por sus playas de arena rosa y aguas cristalinas. Perfecta para que disfruten y busquen una escapada tranquila, alejada del bullicio turístico. Ofrece actividades también como el enork, el buceo, pesca y exploraciones de cuevas. ¿Y de Exuma? Esta también es conocida por sus aguas turquesas y la vida marina impresionante. El hogar del Parque Nacional Exuma Case Land and Sea que incluye playas vírgenes, islotes deshabitados y excelentes sitios de buceo y snorkel. También es famosa por los cerdos nadadores Big Beach, una atracción única para los cerdos que nadan en el mar. Y por último vamos a hablar de Abaco. Es conocida por sus pintorescas islas y pueblos encantadores. Es ideal para la navegación, la pesca y el buceo. Ofrece una mezcla de resort exclusivos y alojamientos más informales. Bueno, completísimo como siempre y lo bueno también de este destino es que es tanto para ir con familia o también para pareja que tiene los distintos tipos de hoteles all inclusive para disfrutar. Así que bueno, nos encantó disfrutar una vez más de la mano de losada viaje un poquito que nos fuimos de aquí de Tucumán. Así que bueno, muchas gracias y se da hasta la próxima. Los esperamos en la agencia y nos pueden seguir en las redes losadaviajes.yerbona. Chau chau.